Santa Inés de Asís, hermana de Santa Clara, Virgen. Noviembre, día 16. Siguiendo el ejemplo de Clara, su hermana mayor, Inés amó a Jesús y a los pobres y entró al convento de San Damián. Vivió con mucho amor y fidelidad la regla franciscana, como lo recomendaba Clara. Fundó el segundo convento de las Clarizas en Florencia en 1219, donde vivió hasta su muerte en 1253.